¡Apaga la tele, Roque! Apagó la tele, Adela. ¡Qué tontería de programa, por Dios! ¡Menuda sucesión de mamarrachadas, Roque! Bueno, pues fíjate que yo lo de terapia de pareja lo salvaría, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo salvaría? Si puedes saber si es una chorrada. Pues porque me ha dado una idea, Adela. Creo que tú y yo deberíamos ir a una terapia de esas para que nos ayudasen a salir del bache por el que está pasando nuestra relación. Nosotros no necesitamos ningún psicoanalista ni ningún sacaperras de esos. Si nuestra relación está pasando por algún bache, está claro que es por tu culpa. ¡Es por mi culpa! ¡Por tu culpa, Roque! ¿Por qué no me quieres? Si me quisieras, compartiríamos cosas juntos, pero es que no compartimos nada. ¿Te vas a comer esto? Sí. Si me quisieras, tendrías detalles conmigo, pero es que nunca tienes detalles. Pero es que nunca sé lo que te apetece, Adela. A ver, ¿qué te apetece? Me apetece muchísimo ir a cenar a la marisquería. Bueno, pues iremos. Iremos, iremos, claro. ¿Te das cuenta? Es que siempre dices cosas que luego nunca cumples. ¡Que no, mujer! ¡Que no! ¿Quieres que reserve para esta noche? ¡Sí! ¡Pues no se hable más! ¿Es la marisquería? ¿Oí? Sí, llamaba para reservar para esta noche. Dos personas, sí. Dos personas no, seremos ocho. Un momentito. ¿Cómo que seremos ocho? Mis amigas y yo somos ocho. Pero es que vamos a ir con tus amigas. No, yo voy a ir con mis amigas. Tú no vienes. Pero si me habías dicho que íbamos a... Te he dicho que me apetecía ir a cenar a la marisquería, no que vinieras tú. Ah, vale, vale, vale. Sí, ocho. ¿A qué hora? Un momentito. ¿A qué hora, Adela? En media hora. Vale. ¿Oiga? Espera, que seremos nueve, que se apunta a Pitita. Sí, en media hora. Que les digas que seremos nueve, nueve seremos nueve. Sí, que seremos nueve. Serán, serán nueve. Sí, eso es. Gracias. Adiós, adiós. Bueno, pues ya está. ¿Ves que poco te cuesta ser cariñoso? Hablando de costar, dame la tarjeta que tendré que pagar. Sí. Me voy a la marisquería a rezar por el marisco. Dame un beso. ¿Cómo está el marisco, Roque? ¿Cómo está el marisco? Uf, menos mal que he sabido reaccionar a tiempo, que si no por mi egoísmo podía haberme cargado mi matrimonio. Uf.